Bueno, vamos a aprender cómo esterilizar los chupetes y las tetinas de los biberones con el estuche Leque. El biberón no entra, pero lo podéis poner en una cazuela de hervir un par de minutos y se acabó, o sea, no hay problema, ¿vale? Esto es para si alguien tiene el estuche Leque que no se compre un esterilizador porque es una adontada, es un gasto de los que todas las mamás hacemos si no nos lo regalan y nadie nos dice que nos lo podemos evitar, ¿vale? Bueno, lo que tenéis que hacer es poner las tetinas desmontadas, como veis, el chupete o los chupetes lo que vayáis a esterilizar y echar un poquito de agua. Vamos a coger un poquito de agua. Un poquito estamos hablando de 100 mililitros, más o menos, bueno, yo lo voy a echar así un poquito, ¿vale? 100, 150, más o menos. Bueno, ahora lo que tenéis que hacer es cerrar, ¿vale? A ver, vamos a cerrar el estuche. Y vamos a meterlo en el microondas. A ver si con una mano puedo. Una vez metido en el microondas vamos a ponerle 7 minutos y medio. Bueno, vamos a poner 7 y luego lo ponemos medio. 7 minutos y medio. Con 7 minutos y medio sería suficiente, ¿vale? Una vez que salga hay que abrirlo inmediatamente, porque si no se abre, a mí me ha pasado, lo digo por eso, se puede meter agua en el chupete, ¿vale? Y luego se queda un poco raro, así que mejor según salga del microondas lo abrís y ya está esterilizado, ¿de acuerdo? Lo dejáis enfriar y se lo dais a los nenes. Bueno, pues espero que os haya gustado la idea y nos vemos en el próximo vídeo.